Hola, soy Lita Tuan, soy Luma Tuan Y vamos a mi compañero de clases en uno, César Nos vamos a mi compañero Y a mi compañero de clases en uno, yo dirigí de la serie, porque también soy directora Te digo que hay que hacer con los domingos, vendo tamales y los dos hijos son muchas cosas Y entonces, yo soy una tocan muy chismosa en la serie, ¿verdad? Bueno, pues en esa serie también sale un tiburón, que por ahí anda, ahorita se los presento Y entonces, yo grabé el opening de la serie ¡Está bien! ¡Está bien chido! ¡Ay, no, no! Ya venimos en la noche, todo era normal, y ahora voy a narrar un viejo animal Mi compañero es un mono Mi compañero es un mono